Estamos llegando a Eleusis, gente, al santuario de Eleusis. Ahí está el gran santuario de Eleusis, el lugar más sagrado. Bueno, uno de los lugares más sagrados y más importantes de Grecia. Ahí está el gran santuario de Eleusis. El ejército de Esparta no es más sin sus hábiles estrategas. Dice, los ejércitos de Esparta no tienen demasiado poder en el mundo griego. Vale. Que y monas de la guardia sagrada me robó y me abandonó después de aceptar un contrato para protegerme. Merece morir. Vale. A mi pater se le parte el corazón al ver a los atenienses en nuestras calles. Dragmas si les tiñas de rojo con sangre ateniense. Y vigilando a la cazadora. Dice, tengo órdenes de cazar únicamente para alimentar a los malditos soldados. Se me ha ocurrido una idea. Contrato a mercenarios fuertes. Vale. Hay que ver qué ocurre. Dice, pero volvió la luz justo para cantar cumpleaños. Feliz. Hubo un problema en la calle. Vale. Curioso, ¿no? Bien, vamos a ver el santuario, gente. Vamos al santuario de Eleusis. Es una belleza. Es una belleza, pero les diré, deja mucho que desear el templo, ¿vale? Me hubiese gustado que fuera diferente. ¿Qué grandes misterios nos escondes? Los misterios de Eleusis trataban de... Como me vean aquí, voy a tener problemas. No está permitido contarlo. Así dicen los autores clásicos. Siempre. Siempre que ven una cita de Eleusis dicen. No está permitido contarlo. Y tú te quedas así como que, bueno. Quedó el misterio. ¿Qué se hacía? ¿Cómo se hacía? ¿Por qué se hacía? Etcétera, etcétera. Ese es el... El templo principal. Donde se adoraban las dos diosas, ¿no? Ahí está el Telesterion. Las dos diosas, Deméter y Perséfone. Si me meto, hay un follón, ¿vale? Porque está lleno de soldados adentro. Pero voy a aprovechar la ocasión para... Para hacerle autopublicidad, ¿vale? Vamos a... Un segundito. Vamos un segundito por acá a ver esto. Ajá. YouTube. Deme un segundito que voy a buscarles exactamente mi video de Eleusis. Historia y Total War. A ver, aquí estaría... Ah, fíjense bien. Voy a compartir pantalla. Momento. Vamos a echar para atrás aquí. Perfecto. Captura de pantalla. Ahí está. Miren, gente. Suponiendo. Ustedes llegan y colocan acá Eleusis, Reco Romano, Historia y Total War, ¿vale? Les aparece en primer lugar mi canal. En segundo lugar les aparece... Aparece el video de las tragedias griegas, que es un video de los Patreons. En tercer lugar les aparece visita guiada número 34. Mito y misterios de Eleusis, Assassin's Creed Odyssey. Este es el video que les estoy recomendando, ¿vale? Este de aquí. Básicamente... Les comento para que sepan, ¿vale? Básicamente lo que ocurre es que en el juego, en las visitas guiadas del Assassin's Creed Odyssey, no hay una visita guiada de Eleusis, ¿vale? O sea, lo dejan ahí a lo loco. No dicen nada. Solamente hay referencias dentro del juego, pero no te dan el contenido como tal. ¿Qué hice yo? Bueno, me vine para acá a la Acrópolis de Atenas. Y desde la Acrópolis de Atenas me hice el viaje a Eleusis desde noche. O sea, de noche me hice el viaje desde Atenas. Por ahí creo que se puede ver. Saliendo de la Ática. Alguna que otra imagen histórica le agregué. Porque como son parecidos los... El tema de las visitas guiadas siempre tienen algunas imágenes históricas interesantes. Y entonces ahí todo ese rato, esos 27 minutos con 59 segundos, voy hablando y hablando y hablando de los misterios. Explicando todo lo que se sabe de los misterios. Bueno, aquí había una información. La visita guiada tiene información, pero no tiene video. ¿Me explico? No tiene una voz que te cuenta como en las otras visitas guiadas. Entonces eso fue lo que hice yo. Crear la voz y contarles yo a partir de los misterios. De lo que aparece, por ejemplo, en el himno Ademeter. El himno homérico Ademeter, por ejemplo. Y bueno, visitamos el templo. Leemos las notas que hay por ahí desperdigadas. Respondo algunas preguntas que han hecho en otros videos. Tenía alguna pregunta por ahí anotada y la respondí aquí. Y bueno, le gracias al final. Yo les recomiendo que vean esto y lo voy a agregar a la descripción del video. Para que puedan ir específicamente a verlo. Vamos a sumarlo allí. Teusis. Guardar. Volvemos para acá. Quito captura de pantalla. Y volvemos al juego. Dice. Mientras la compañía estuviera bien, sobra lo demás. Así es. Dice, entonces, ¿el mito de Lucifer tiene como base el de Ícaro? No. Es que Lucifer no tiene mito. Lucifer es una mala interpretación de un texto bíblico. Que está en el libro de Isaías. ¿Isaías? No, no es Isaías. Es Ezequiel. Ezequiel dice algo como que... O sea, él está hablando de Lucero del Alba. Pero Lucero del Alba es nada más y nada menos que Nauconosor, el rey de Babilonia. ¿Vale? Pero más adelante se dijo que era el diablo. Y le agregaron cosas y tal. Cosas gnósticas incluso. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. A ver, dice... Greco, el inspector de templos. Sí. A ver, José Ángel Fernández dice... Buenas, Carlos. Es verdad que la circuncisión era... Carlos. ¿Quién es Carlos? A ver, dice... Es verdad que la circuncisión era clave en la vida espartana. No recuerdo nada de la circuncisión en Grecia. ¿Vale? Eso es en el mundo semítico, más que nada. No solamente hebreo. También los egipcios lo hacían y otros pueblos semíticos. Era común en Oriente Próximo. Pero en Grecia no tengo noticia de... Vamos. O sea, si lo leí no lo recuerdo. ¿Vale? Y no creo haberlo leído. Dice... ¿Y por qué se hace eso con el Eusis? ¿Qué cosa, Imperator Rex? Dice... ¿Puedes contarme un poco sobre los dos soles? Helios Apolo y Plutón Helios. El Plutón Helios es un concepto... Neoplatónico, filosófico, mistérico. ¿Vale? Y Helios Apolo... Bueno, Helios Apolo es el titán, el sol. Pero Helios Apolo está como fusionado con el culto Apolo. Que es algo que ocurría en algunas ciudades. Por ejemplo, en Rodas se hacía. En Rodas había un culto a Helios con tintes apolíneos. Bien. Ya que estamos en el Eusis... Tenemos algunas misiones cercanas, creo. ¿O no? No, no aparecen. Qué raro. Misiones Odisea, Mundo Personaje, Recompensas y Contrato. Mata al Mercenario. Vale, vamos a matar al Mercenario. Si no está muy lejos, lo matamos. Habla con la Saqueadora. Mata a los Soldados Atenienses. ¿Y el Mercenario dónde está? Raro, ¿no? Que no aparezca dónde está el Mercenario. Muy raro. Bueno, supongo que tengo que dar vueltas por ahí por todos lados hasta conseguirlo. Eso es otra región. Eso sería Beosia, si no me equivoco. No, no. Está dentro de Ática. Más hizo el Parnés. Vale. Entonces... ¿Por qué no aparece? Ah, es que el Mercenario está aquí. Está en Atenas. Bueno, pero el Mercenario va a moverse por todas partes. Sí o sí siempre lo hacen. Vamos entonces a hablar con la Saqueadora. Ahí nos estamos alejando ya de Eleusis. El gran templo se los voy a mostrar con el águila para que puedan ver la perspectiva. Vamos, la... El diseño, la arquitectura está bien. Lo que está mal es el interior del templo. Que tiene soldados. No tiene por qué tener soldados. Y porque siento que faltan cosas. O sea... Faltan referencias a los misterios. No, incluso está muy abierto. Debería estar cerrado. O sea, se ve gente así rando, caminando por allí. Entonces... Y hubiese sido bueno que incluyeran una misión de los misterios, ¿no? Pero no hay nada. Entonces, es lo triste. Es lo que tiene. Falto... Falto interés allí. El Eleusis. El Eleusis es tan importante y tan conocido como Delfos, ¿vale? Y como la estatua de Zeus de Olimpia. Y como incluso el Parthenon de Atenas. O sea... El Eleusis es un lugar... Gente, si ustedes llegan a ir a Grecia y no van a Eleusis, no estuvieron en Grecia, ¿vale? O sea, sí importante es. Y tiene un museo. Tiene un museo grande, lleno de cosas. Está la... Hay parte del templo. Se los voy a mostrar para que sepan qué es lo que hay. Les voy a mostrar cómo se ve Eleusis hoy en día. Lo merece, ¿vale? Lo merece el lugar. A ver. Es triste lo que queda porque queda muy poco. Aquí, básicamente, los cristianos se ensañaron con el lugar. Y pusieron iglesias alrededor. Está hecho mierda, pues. Lo jodieron. Vamos a compartir la foto por aquí. Bueno, los cristianos y luego los turcos. Dicho sea de paso, ¿no? Los turcos también metieron caña a los templos. A ver, ¿dónde está? Que se me hizo la imagen que acabo de guardar. No se guardó. Guardar. Bien, ahora sí. Examinar. Fíjense ustedes lo triste, ¿no? Del lugar. Lo que queda. Queda básicamente la base del templo. La base de las columnas y todo lo demás. De ruido. Pero tiene un museo nacional. Museo Arqueológico Nacional de Eleusis. Vamos por acá. Y allí, en ese museo, pueden ver este tipo de cosas. Voy a compartir pantalla. A ver, quitamos la imagen. Compartir pantalla. Captura de pantalla. Estas cosas se encuentran en el Museo Arqueológico de Eleusis. Miren, ven. Tienen, por ejemplo, cerámicas griegas arcaicas. Esta cerámica en particular es una representación del mito de Odiseo. O sea, aquí pueden ver a los hombres de Odiseo y quizás al mismo Odiseo usando una estaca para dejar ciego al cíclope. Aquí se puede ver en más detalle, ¿lo ven? Aquí está el cíclope. Y aquí están Odiseo y los hombres de Odiseo. Probablemente incluso diga hasta el nombre por allí, pero no se ve. Es muy arcaico, ¿vale? Esto sería, no sé, del 700, 600 antes de Cristo. Por el estilo, lo digo. De repente me estoy equivocando, pero... Casi estoy seguro de que esa es la época, ¿vale? Creo que he visto bastante arte griego como para saber más o menos de qué época son. Bueno, este es el museo por fuera. Tiene estatuas que se han encontrado en el lugar. Algunos pedazos de las ruinas. Relieve ceremonial. En el que se ve la diosa... La diosa Deméter. Y probablemente la diosa Persephone también. Y se ven los símbolos de los dioses, ¿no? Que son estas antorchas. Y si no me equivoco, este es uno de los héroes de Eleusis. Sí, aquí está. Triptolemo. Se llama Triptolemo el héroe. Triptolemo es el hombre que aprende de la diosa precisamente a hacer la agricultura. ¿Vale? Es un héroe central. Un héroe civilizador. No es un héroe al estilo de Heracles ni de Aquiles que son belicosos. No, este es otra cosa. Mistérico, ¿no? Totalmente. Esto que ustedes ven acá también pertenece al museo de Eleusis y es Coré. ¿Quién es Coré? Es Persephone. Coré en griego significa muchacha. ¿Vale? Es la muchacha. La que se perdió. La que fue raptada por Hades. Y la que busca entonces Demeter. Aquí pueden ver más cosas que hay. Miren. Todo lo que tiene. Son pedazos. Pedazos grandes de las ruinas. Que se han podido recuperar al pasarle los tiempos. Y que, bueno. Pueden ustedes, si tienen la dicha de ir a ver. No se lo pierdan, ¿no? Es importante. Está cerca de Atenas, ¿vale? Yo, miren. Si fuera por mí, yo fuera en bicicleta de Atenas a Eleusis. Probablemente sea un trecho bastante largo. Pero es cerca. Vale, es cerca. Es bueno para la salud. Miren, aquí hay más cosas. El quiqueón. Aparece esta representación de Demeter con serpientes y con espigas de trigo. Es muy común el símbolo de la serpiente y del trigo y de todas estas cosas en los misterios de Leucinos. Los misterios de Leucinos solamente los podemos estudiar a través de las referencias mitológicas en las fuentes clásicas. Y de la arqueología. De la iconografía. Es decir, las representaciones artísticas. Y, bueno, todo lo que se encuentra en el templo. Todo lo que quedó, todo lo que no fue derruido ni por los cristianos, ni por los terremotos, ni por los otomanos estos de los cojones. Bueno, hay diapositivas de Juan March. La fundación Juan March tiene un video bastante bueno. Esto también, si no me equivoco, pertenece también al santuario de Leucis. Es una cerámica pintada y aparece aquí incluso hasta... Bueno, esto es de Facebook. Habría que abrir Facebook. A ver. Para poder ver bien la cosa. No, se abrió la cosa. Esta página es muy buena, gente. Yo la sigo. Iconografía clásica. Aquí está, ¿ven? Tienen Abahoy, Persephone, Demeter, Niñón, este personaje. Y Ako son personajes propios de los misterios, de los misterios de Leucinos. A ver, ¿qué más? ¿Qué más les puedo mostrar? Bueno, es que busquenlo ustedes mismos, gente. Busquen ustedes mismos esto. Museo Nacional de... Museo Arqueológico Nacional de Leucis y le va a aparecer todo esto. Este libro también es muy recomendable si les interesa el tema de los misterios y de qué se hacía ahí adentro. Hay una evidencia del uso de cierta sustancia y este libro lo estudia. Sustancias con propiedades alucinógenas y ese tipo de cosas en Grecia está aquí en este libro, ¿vale? El camino a Eleusis, una solución al enigma de los misterios. De R. Gordon Watson, Albert Hoffman y Carl A. P. No sé qué. Yo lo tuve en físico. Lo leí en físico, pero tuve que venderlo cuando me vine de Venezuela, ¿no? Que dejé un montón de libros y tuve que deshacerme de muchísimo. Es muy bueno. Bueno, aquí hay un mapa también. Hay varios mapas, de hecho. De Lática y Eleusis. Fíjense, aquí está Atenas. Todo ese recorrido hacia Eleusis. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues eso. Yo les invito a que lo busquen. Busquen información del museo y del lugar. Lugar de Eleusis. Hay cosas muy interesantes. Sobre todo en inglés y en otros idiomas. Se consiguen muchas cosas interesantes. A ver, vamos a volver por acá. Quitamos la compartir pantalla. Y leo comentarios. José Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice... Tratándose de la empresa que ha hecho el juego, no va a de extrañar que pongan lo que le salga de las pelotas. Así es, tal cual. ¿Es parte del lore de Assassin's Creed? Sí, el lore de Assassin's Creed es cargarse la historia. Mostrar algo de historia, pero cargarse el resto. Dice... Espero que la siguiente temática hagan los deberes. Creo que mi visita a Grecia estuve allí. No recuerdo bien Grecia. De por sí... Es un museo gigante. Bueno, todos los museos de Grecia son grandes. A menos los que son de pueblitos, ¿no? Hay cosas así. Pero sí, la mayoría de los museos de este tipo de lugares son muy grandes. De hecho, gente, si ustedes pueden, busquen en internet, en griego... Museo de Eleusis, por ejemplo. Y ponen PDF y de repente les aparece el libro del museo. Que tiene cosas impresionantes. De hecho, si me dan tiempo... Si no se me va más gente, porque se me han ido varios desde que me puse al apuro de historia. Les voy a mostrar algo. A ver, dónde está. A ver, a ver si lo consigo sin tanta movida. Espero conseguirlo. Mmm... Creo que por aquí está. Creo que está complicado conseguirlo, porque la carpeta donde tengo eso... Está llena de cosas. A ver, este... Creo que sí... A ver, a ver si ingresa... Son libros en inglés. Son libros de museo, gente. En editoriales... No, en script. Que es una página donde hay muchos libros. Ahí los habían subido. Vamos a colocar aquí Eleusis. A ver si me aparece. El libro del museo. Camino de Eleusis. Carquereño de Eleusis. Los misterios de Eleusis. Museo Arqueológico de Eleusis. Creo que este es. Sí, este es. Ya lo encontré. Es una jodida belleza, gente. Se los voy a mostrar. Vamos a colocar aquí captura de pantalla. Fíjense. Creo que ya les estoy mostrando la... Vamos a colocar de a dos. A ver, este... Presentación de a dos páginas. Miren, vamos a ir pasando una por una, ¿vale? Hay algunas que son de puro contenido escrito. Esta es la... Así era Eleusis antes. Antes de los edificios modernos. Bueno, está todo en griego, obviamente. Griego moderno. Pero tiene muy buena fotografía. Si no me equivoco, esto es afuera del museo. Ahí tienen una estampilla o algo así. Una postal, parece. Con... Cómo se veía el templo a principios del siglo XX. Más del templo, con el pueblito al frente. Ustedes se imaginan que... Esto es un pueblo de gente humilde, ¿vale? Esta gente no son doctores... Bueno, sirve de haber alguno, no. Pero es gente sencilla. Ustedes se imaginan lo que esa gente sencilla en su cotidianidad, en su folclor, tendrán respecto a estos lugares. O sea, sería interesante saber eso. Son cosas que no se saben. La única manera de saber eso es ir allí y hablar con esa gente. Decirme, coño, dime tú qué opinas de... En griego, ¿no? ¿Qué opinas del santuario de Eleusis? ¿Qué cuentas? ¿Qué te dijo tu abuela? ¿Qué le dijo tu abuela? La abuela de tu abuela de tu abuela. Sería interesante saberlo. Pero bueno. Hay que estar en lugar, ¿no? Eso es una cosa que siempre me llama la atención. Y cuando vaya a Grecia y cuando vaya también a Italia, quiero hacerlo. Quiero hablar con la gente en lugar. A ver qué coño me cuentan. De repente cuentan cosas interesantes. De repente encuentran una leyenda con tintes cristianos, pero con un fondo pagano. Entonces eso es rico. Es interesante saberlo. Bueno, fíjense. Todo esto es del Museo de Eleusis. No se ve un carajo porque el escaneo es malo. Pero dice... Dice... Melanomorfe... Parastase... Demetras. O sea, Demeter. Pero no sé qué es el resto. Me imagino que ese será mi catálogo. Algo así. Pero Demetras es Demeter, ¿no? Dice... Apoclino... Apoclino... Oqueinos. No sé qué es. Vale. Solamente le reconoció el nombre de la diosa. Y bueno, más obras de arte. ¿Esto qué sería? Iridas. Sí, me imagino porque dice lo mismo. Melanomorfe tal. En fin. Bueno, vamos a seguir pasando las imágenes sin entendernos demasiado en el texto. Porque griego y moderno yo no sé. Bien. Fíjense ustedes todo el arte que tiene. Esto es muy importante en el Eusi. Las antorchas. Es muy característico en los misterios del Eusi. Probablemente... Bueno, es que las procesiones que se hacían en el Eusi usaban antorchas. Miren. Hay cuevas con... O sea, no cuevas, sino como pequeños lugares, receptáculos en la montaña donde colocaban ofrendas votivas y cuestiones propias del culto. Ahí había una escena de procesión, probablemente. O una comitiva de procesión. Luego les leo, gente. No saben ni pacientar. Vamos a ver. Esto realmente es romano. Esto tiene pinta de ser romano. Esos arcos griegos no son. Los griegos colocaban columna. Los romanos hacían arcos. Bueno, bastante iconografía de las cerámicas que ustedes pueden... Bueno, si se sabe en griego, podrían traducirlo o por lo menos usar un traductor, ¿no? Aunque muchas veces se pueden encontrar por allí. Miren, ven. Todos los hallazgos arqueológicos. Los personajes que estuvieron allí estudiando, desenterrando, midiendo, catalogando todo esto. Dibujando incluso. Eso es una parte importante de la arqueología. Bueno, de clásica de cualquier ciencia de campo. Por ejemplo, la paleontología, la biología, todo requiere dibujo. Y sobre todo en esta época. En esta época que no había fotografía o que se había desarrollado muy poco. O que era muy caro de colocar. Entonces tenías que tener muy buenos dibujantes. Y por lo general estos hombres cultísimos que se dedicaban a desenterrar ruinas. Sabían dibujar y hacerlo muy bien. Bueno, aquí viene una iglesia, creo. No, es una casa. Es hermosa, ¿no? Es una casa, sí. Es una casita. Es bellísima. Tiene un patio interior. Típica casa mediterránea. Una parte alta donde probablemente están los dormitorios. Seguramente abajo están las dependencias que se almacén. Sala para estar. Invitados y movidas, ¿no? Y probablemente tenga hasta un corral aquí adentro. Típica casa mediterránea. Bien, gente del lugar. Muy balcánico. Una representación artística de cómo se supone que era la fachada del templo. No es inventado, no salió de la nada. Eso está en Pausanias, ¿vale? Pausanias describe cómo era y tal, todo eso. Vamos a seguir. Así se vería en su momento de máximo esplendor, que es más o menos lo que nos aparece en el juego. Vamos a... Voy a mirar una cosita por aquí. Me alejé. Me alejé de Leuce. O sea, sería esto. Claro, en el juego, por ejemplo, faltó... La representación de la diosa arriba. Arriba de la entrada. Eso le faltó. Mal allí Ubisoft. Ven que tiene la diosa aquí arriba. Montada en un carro de dragones. Serpientes. Los dragones del mundo griego son serpientes. Bueno, aquí sería el plano del lugar. Del santuario. La montaña. Cómo estaba el templo dispuesto. Esto del área sagrada. Todo esto estaba cerrado, como digo. O sea, no es que tú ibas a ir para allá y te ibas a encontrar a los vecinos caminando por allí. No, eso estaba cerrado. Eso era un lugar sagrado. Y se utilizaba únicamente para el misterio como tal. El Mistes. Así se ve actualmente desde arriba. Todo en ruinas, obviamente. ¿Por qué? Bueno, porque era pagano. Porque los cristianos lo censuraron. Lo eliminaron. Y luego, tanto cristianos como otomanos se dedicaron a robarse las piedras. Y hacer mierdas con ello, ¿no? Hacer cal y cosas así por el estilo. Esa es la triste historia de Grecia. Bien, fíjense ustedes todo lo que ha quedado, ¿no? Es que incluso hasta lo más pequeño es bello. El nivel de detalle. Y tienen que imaginar que todo esto tenía color. No estaba así a la piedra viva, ¿no? Todo tenía color. Todo tenía colores muy vivos. Bien, voy a tratar de pasarlo un poco más rápido. Porque son varias páginas. Todas son fotografías del santuario. Con texto allí que te cuenta las cosas. Pero lo dicho, está en griego moderno. Mira, esto de acá. Es un personaje. Un personaje importante. Tiene un linotórax. Le da bueno saber quién es. Bien. Vamos a seguir pasando. Aquí está otra vez. Seguir viendo. Yo creo que soy el único que a su vez hace inscribir y muestra esto, ¿no? Ya. Este, vamos a seguir pasando todo. Luego lo comparto en el Discord si no es muy pesado. Si es muy pesado, pues nos jodimos. Y tocará buscar otro método. Esto también es, esto es importante para el estudio de la historia. Eso es lo que se llama epigrafía, ¿vale? O sea, son textos hechos en piedra. Que por lo general te cuentan cosas, digamos, técnicas del lugar. De la función que se hacía allí. O de un evento en particular. Incluso de leyes. Eso allá arriba es una iglesia, ¿ven? Esa es una jodida iglesia. Me cago en todo. Bien, vamos a seguir. Vamos a seguir. Son muchísimas páginas. A ver, dice Lucio. ¿De seguro usaron la piedra y todo el material para construir sus iglesias? Sí, exactamente. Y para hacer cal. Los otomanos cogían las piedras y las molían. Las trituraban. Las estatuas, las obras de arte. Las trituraban para hacer cal y para hacer material de construcción. O sea, es una tragedia, pero total. Más planos del templo, más específicos, de hecho. Dice, Tat, Anasemata, Estoy, Theois. Algo de los dioses. Theois, dioses. Los trípodes. Eran muy usados en el culto griego. Y esto es muy interesante porque esto es un arte pregriego. O sea, quiere decir que el santuario de Leusis ya era sagrado antes de la civilización griega. Antes de que los griegos alcanzaran su nivel de civilización, tal y como los conocemos, ya había culto allí. O sea, es un lugar milenario de culto. Tenemos ya cosas un poco más clásicas. Esto es aceite. Son cerámicas para tener aceite, ¿vale? Aceite de ungüentos y cosas así. Muy probablemente perfumados. Esfinges. Arcaico también. Muy arcaico. Vamos para allá. Miren. Esto ya es algo más clásico. Se dan cuenta de cómo hay una diferencia notable. Puede que sea ático. Vamos a ver. Que no se distingue tampoco porque está tan pixeleado las letras que no se distingue mucho lo que dice. Esta me encanta. Esta es Atenea. Lástima que quedan esos tres pedacitos. Tiene la gorgona aquí en... Cubriéndole el torso. Pablo dice, ¿por qué el cristianismo se expandió tan rápido por Grecia antes de la llegada de los Constantinos? Porque ya Grecia se había desdibujado mucho en esa época. Y yo no diría que se extendió tanto, sino que fue básicamente el programa de Constantino mismo y de los otros emperadores cristianos que querían convertir rápido a la población. Y promocionaron eso. Había también mucha pobreza y las iglesias se dedicaban a dar comida y cosas así a los pobres y así los atraían y luego les enseñaban sus cosas, ¿no? ¿Por qué había pobreza? Porque había pobreza en época de Constantino y posterior. Por las altas subidas de impuestos. Impuestos que se usaban para pagar mercenarios. Y así mantener las fronteras a los bárbaros a raya y tal. Y bueno, ustedes saben también el proceso que ocurrió con los bárbaros. Que muchos bárbaros se incorporaron al ejército romano y obviamente era por paga, ¿no? No era por jajas, ¿no? Esto es lo que vimos antes. Esto es preciosísimo. Me encanta. Tiene una figura como de templo y tiene allí a varios personajes mitológicos, todos con antorchas precisamente, dentro del misterio. Karina, ¿qué tal? Bastante epigrafía. Esto es epigrafía. Ven, aquí hay un texto. Interesante saber qué dice, ¿no? Pero no tengo ningún libro que tenga eso. Probablemente en el texto... Mira, este es... ¿Será o no será? ¿Será Poseidón? Sí, es Poseidón. Dice, Agalmacio Poseidona Ton Romajón Cronón. O sea, es una estatua de Poseidón hecha de época romana. Eso es lo que dice, romayón, no romano. Hay muchas cosas que son predecibles, gente. Cuando ustedes avanzan en esto, leen muchos clásicos, leen mucha literatura del mundo clásico, se familiarizan con los nombres y obviamente entienden el significado de las imágenes y de las cosas que están viendo. A pesar de que no sepan el idioma, en este caso griego moderno, pueden deducir qué es. Este es Apolo. Claramente es Apolo. No, no es Apolo. ¿Saben por qué no es Apolo? Porque tiene aquí la bit y tiene una jarra. Y la postura es así como ambigua. Es Dionisos. Dionisos. Dice Dionisoi. Rocampo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí hay otra vez. Así está entera. Dionisio. Y tiene los signos de la bit en el cabello. Bien. Seguimos. Ya casi llegamos al final. Estos son romanos. Son romanos con toga. Emperadores, de hecho. ¿Quién es? Adriano. Adriano es este de aquí. Y este... Tiberio. Aquí tenemos a quién. Antonio. Y por acá tenemos... Antonio, ¿en serio? Sí, dice Antonio. Qué raro. Bueno. Por acá tenemos a... Me quedo pegado porque no entiendo la... O sea, es que está tan pixeleada las letras que no alcanzo a ver bien. Pero bueno, es un romano. O sea, tiene toga. Recuerden que Grecia pertenecía a los romanos y los romanos también se iniciaban en los misterios eleusinos. Bien. Seguimos pasando. Esta es una representación de Atenea. Aquí hay una especie de linotor. No, es una lórica musculata romana con la gorgona aquí en el centro. Y este, ¿quién sería? Un filósofo. Un filósofo. No se sabe. Cualquiera. Un filósofo. Bueno, más obras de arte. Bueno, es que casi todo es arte, ¿no? Y creo que ya estamos llegando al final del libro. Cosas muy, pero muy arcaicas. O sea, esto es prácticamente prehistórico. El ádico medio y ese tipo de periodos de bronce, miren, de la época de Troya, del Total War Troy. Estas cerámicas creo que son micénicas. O posmicénicas. Puede ser como una esvástica y un ganso. Estoy pasando. Estos son exvotos, ¿vale? Estos que ustedes ven así con forma animal son exvotos. O sea, son figuras que se hacían y se daban como ofrenda. Miren. Mucha iconografía. Aquí tenemos un trirreme y un par de guerreros. Probablemente sí el octavo o algo así, me imagino, por el estilo. No, sí el séptimo, por ahí. Ya época arcaica. Aquí una escena de batalla. Con arcos. Se ve muy feo, ¿no? Muy poco estilizado. Miren esto. Estos también son exvotos. Con forma de botitas. Y artículos típicos del hogar. Quizás hasta juguetes, ¿no? ¿Eso qué será? Bien. Esto fue lo que vimos ahora cuando estábamos buscándolo en el museo en Google. Que les comentaba que es una escena de la odisea en la que precisamente se está cegando al cíclope polifemo. A ver el cíclope polifemo y lo están cegando. Javalíes muy comunes en Grecia. Era habitual cazarles. Los javalíes son chungos, se defienden. No crean ustedes que son cerditos tiernos que puedes cazar fácilmente. Pegaso. Mira, ya está textiles, textiles antiguos. Pegidos que han sobrevivido al pasar el tiempo. Y bueno, ya casi estamos llegando al final. ¿Quién es este? No dice. Bueno, puede que sí, pero no alcanzo a reconocerlo. Puede que sí lo diga. Esto es una escena mistérica. Es muy común en los misterios grecorromanos el taparse la mano, envolvérsela, colocarla así hacia un lado. Es muy común en las representaciones. Cuando ustedes ven algo así como esto, quiere decir que es alguien iniciado. Este es un conocedor de los misterios. Dice... Marmarine Episoi. No, no me dice el nombre de ningún personaje histórico conocido. Pero por su iconografía se puede deducir que es una persona que se ha iniciado en los misterios de Leuci. Y que probablemente está avanzado. O probablemente sea hierofante del lugar, algo así. Una escena de casa. No reconozco el mito, pero puede ser lo de Adonis. ¿Quién sabe? Porque Adonis muere con un jabalí. Escenas de animales cazándose entre ellos. Muy común también en el arte grecorromano. Esfinge preciosa por acá. Izquierda. Y bueno, el fin del libro. Voy a ver si lo puedo compartir por Discord. Y si no lo puedo compartir, luego tocará buscar la manera, ¿vale? Porque ya los... Ya los tenté con el caramelo. Entonces tengo que buscar la manera de compartirlo. Voy a leer comentarios ahora y nos vamos a ir despidiendo porque ya son aquí las 2.42. Yo dormí mucho hoy, pero igualmente no quiero desvelarme porque si no mañana va a tener un mal día. ¿Vale? Así que bueno, voy a leer comentarios. Y ya vamos terminando. A ver, ¿qué dicen por acá? De hecho, tengo un pequeño souvenir de un minotauro. Porque pasé por Creta también. Hay muchos recuerdos y souvenir de ese ser mitológico. Curioso. Sí. De hecho, en el juego también te venden souvenirs. Por todas partes están hablando del minotauro y tal. Dentro del mismo juego, ¿no? El mismo Assassin's Creed Odyssey. Dice, el mito del minotauro surge allí en Creta. Sí. Dice, vamos. Me supone que el minotauro es de Creta más bien. Me gustaría visitar muchos lugares. Solo me falta el dinero. Dice, ¿por qué el cristianismo se expandió tan rápido? Solo respondí ya. Dice, seguro usaron la piedra y todo el material. Solo la guía también. Ahí fue cuando llegó Karina. Dice, a diario Linderón visitaron mucho Grecia. Así es. Dice, me perdí el directo. Qué mal. Dice, te comprendo, Rocampo. A ver, ¿qué más? Dice, muy bueno todo. Ojalá poder visitarlo algún día. A ver, este... Bien, bien, bien. Bueno, voy a tratar de compartir el libro ahora mismo. Para no dejarlo para después. Vamos a ver si lo puedo mandar por acá, por Discord. El Discord del canal. Vamos a ver en la... En el Discord yo tengo una parte que se llama... Academia. Y en Academia se suben cositas varias. A ver, Oriente Antiguo, Patreon, no. Aquí. Vamos a poner una parte que diga libros. No sé si se puede compartir. Vamos a intentarlo. Usarqueológico de Eleus. Dice, los archivos son demasiado pesados. Vale. Nos jodimos. No se puede compartir. Tocará buscar una alternativa. Pero bueno, se intentó. A ver, Iván C.L. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, este... Gente, lo vamos a ir dejando por acá. Por lo dicho, está muy tarde ya. Mañana van a haber varios directos. Espero. Vamos a ver un mod del Rome 2. Y otras cosillas. Y también vamos a tener directos sobre... Assassin's Creed Odyssey. Voy a tratar de hacer también directos de Assassin's Creed Odyssey. Y también, aparte de todo esto, hay que trabajar... Yo tengo que trabajar en la próxima entrega de los Patreons. Que es una serie de videos hablando de las reformas militares romanas. ¿Vale? Entonces, para que lo sepan, para que tengan presente eso. Que muy pronto van a ver cosas de romanos de la época monárquica. Vamos a empezar por ahí, por la época monárquica. Y luego vamos a ir viendo el desarrollo de la legión a través del tiempo. Luego la república e imperio. Dice, los que apenas llegaron esperaban a Assassin's Creed y encontraron otras cosas. Bueno, pero son cosas relacionadas. Y de hecho, si echan para atrás el directo, se van a dar cuenta del viaje que hicimos. Hasta llegar a Eleusy. Y precisamente por estar en Eleusy, le dimos caña al tema de los libros y demás. Y tienen un enlace abajo donde yo hablo extensamente del mito de Eleusy. Así que bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que están acá. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden dar likes. Eso es una manera bastante fácil, gratuita de apoyar al canal. Mañana hay más contenido, como dije. Nos vemos en la próxima. Y que las dos diosas, Deméter y Perséfone, estén con todos ustedes. Y les permitan conocer alguna parte de sus misterios. Porque ya lo decían los clásicos. Dichoso aquel que conoce los santos misterios de Eleusy. Nos vemos mañana, gente. ¡Gracias! ¡Gracias!